Tu bien sabes que de ti siempre he vivido enamorado Pero se te ha dado por creerle más a tus amigas He tratado de ser paciente y por ti sigo luchando Que todo lo que has metido en tu cabeza es mentira Pero si sigues así yo me voy, yo me voy, yo me voy bien lejos Si tu eres testigo que yo te amé y te amaré por siempre en mi vida Lo que me da rabia es que sin motivo se te hayan resentimiento Y yo no sería capaz de hacer algo que a ti te abra alguna herida Ahí no eches por una ventana los sueños que un día íbamos a construir Y que no hay nada en la vida que acabe el amor que yo siento por ti No permitas que se apague ese brillo en tus ojos Porque si es así te juro que me quedo solo Pero si sigues así yo me voy, yo me voy, yo me voy bien lejos Porque me da rabia que sin motivo se te haya resentimiento ¡Ay! 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 Se está muriendo todo Porque está pasando el tiempo y tú sigues muy resentida Has tomado determinaciones y eso está mal hecho Porque no me crees a mí en vez de creerle a tus amigas Pero si sigues así yo me voy, yo me voy, yo me voy bien lejos Si tú eres testigo que yo te amé y te amaré por siempre en mi vida Lo que me da rabia es que sin motivo se te hayan resentimientos Y yo no sería capaz de hacer algo que a ti te abra alguna herida Pero si algún día regresas recuerda mi amor que siempre estaré aquí Y tengo la fe que un día te darás cuenta y te vas a arrepentir Si eso pasa no lo dudes, ven que yo te adoro Yo sí estoy seguro que en mi vida tú eres todo Pero si sigues así yo me voy, yo me voy, yo me voy bien lejos Porque me da rabia que sin motivo se te hayan resentimientos Yo sí estoy seguro que en mi vida yo me voy, 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 yo me voy Gracias por ver el video